Muy bueno, Salfa, pero yo les traigo hoy día, esta noche, un tema bastante más complejo, un tema bastante más doloroso. ¿Cómo los famosos enfrentan la muerte de un hijo? Un tema que no le pasa solo a los famosos, sino que nos pasa, estamos todo expuesto a que nos pase y causa siempre un dolor tremendo. ¿Esto producto de qué dirán ustedes? Porque hace 13 días atrás falleció, encontraron muerto en su departamento, en Los Ángeles, al hijo de Sylvester Stallone, a Sage Stallone. Un hombre de 36 años, joven, director, actor, guionista, exitoso, quien admiraba mucho a su padre y tenía un conflicto muy tremendo con esto de que el padre era tan famoso, tan exitoso. Fíjate que él participó, me imagino que tú debes saber, en Rocky V, cuando él era muy pequeño con su padre, que hizo de hijo. Tenía 12 años más o menos. Y la verdad que tuvo una vida... Y que buscaba justamente el conflicto padre-hijo. Tal cual, fíjate que eso, y eso como que la vida lo persiguió. Yo quiero primero... Ahí está la escena que yo les comentaba recién de la película en donde participa Sage. Ahí está, en Rocky V, Sage Stallone junto a su padre. Él es su primer hijo, ¿ah? El hijo mayor, su hijo regalón. Casado, fue su primer matrimonio con Sacha, donde Sylvester Stallone dijo esta frase que a mí me parece que súper interesante y comentable. El señor director. Él dijo, estoy devastado. Cuando un padre pierde a un hijo no hay dolor más grande. La muerte de nuestro hijo es muy dolorosa y permanecerá por el resto de nuestras vidas. Él fue nuestro primer hijo y el centro de nuestro universo. Esto fue el 16 de julio del 2012. Tres días después que habían encontrado muerto a Sage Stallone, el este joven que yo les contaba de 36 años, que se han dicho muchas cosas. Todavía no se ha dado la causa de muerto oficial. Se dijo en un principio que podía ser por droga, pero después se dijo que él tomaba muchos medicamentos. Que su casa se había encontrado muy sucia. Un amigo después salió diciendo que podría haberse una depresión. Hay mucho todavía, mucho ruido se ha generado, mucho ruido con esto, pero no hay nada oficial. La causa que sea, digamos, obviamente que con la cuña que acabas de leer, llama la atención porque lo que dicen todos los papás o lo que sabe todo el mundo es que el orden natural es que primero el papá se muera antes que uno. Es súper antinatura. Yo creo que los papás, no sé si ustedes que son papás, digamos, se han planteado alguna vez la posibilidad o... No soy capaz yo, Javi. Porque yo me he puesto en el lugar de que el día que mi papá se muera, cómo iré a reaccionar. Pero ustedes se han puesto en el lugar de... Si le pasa, es tremendo. Sé que debe ser terrible y en este caso, que debe ocurrir muchas veces, es que es monstruoso que a tu hijo venga alguien y te lo mate. O venga un accidente automovilístico y que por una casualidad sin querer o una negligencia, tu hijo se ha aplastado, atropellado, en fin. Pero esto debe ser uno de los casos más terribles. Es que cuando declarado un conflicto psicológico de parte del hijo, alguien puede decir que si pudiera haber hecho algo y si yo hubiera estado ahí y si no hice lo suficiente, mi hijo podría estar vivo porque yo no me metí más. Ahí la pérdida se vive con una ferocidad que claramente te acompaña triplemente a todo el resto de todo. Yo el fin de semana estuve con dos mujeres que habían perdido a sus hijos. Ah, pero ¿cómo de...? Dos mujeres, una lo perdió hace 22 años atrás y otra lo había perdido hace 7 años atrás próximamente. Estaban las dos en la cama, muy amigas, las dos mayores sobre 55 años y una que perdió a su hijo se llamaba Gonzalo, igual que yo. Me decía Gonzalo, me encanta tu nombre, tú sabes, yo tuve un hijo y ella lo llevaba muy bien el tema de la muerte de su hijo, claro, con el dolor, con la pena, con el sufrimiento, pero lo llevaba muy bien. No así su amiga, otra señora, que haya perdido a su hijo hace 22 años atrás y que todos los años, la fecha del día que se haya muerto, ella lloraba, sufrimiento y cada vez que le nombraban el nombre de su hijo, lloraba y sufría. Entonces tiene que ver también cómo lo llevaba y cómo lo enfrentaba y cómo muere, cuáles son las circunstancias. Yo creo que eso es un tema súper importante, lo que plantea Salfa recién, tiene que ver con, yo creo que yo, o sea, yo ni siquiera de verdad lo que tú decías, Javi, yo no soy capaz de ponerme en el lugar, no soy capaz de imaginarme ese escenario, pero sí todo. Pero de no querer seguir imaginando. Claro, no soy capaz de verdad de lograr llegar a ese escenario, me parece que lo más terrible, lo más antinatura que le puede pasar a un ser humano es que se le muere un hijo. A mí me pasa que no, de verdad, no, 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 adorando a mis papás, adorando a mis hermanos, cuando uno es madre y padre, me imagino, los roles de la vida se invierten completamente. Yo siento que, yo descubrí que puedo ser mejor persona, descubrí que tengo una capacidad de amor que no me hubiese dado cuenta, si no hubiese sido mamá. A ese nivel, pero volviendo al tema de lo que decía Salfa y Gonzalo, creo que es súper importante también y debe ser muy a la hora de asumir el dolor y de llevar el dolor, de vivir con este dolor, la causa de la muerte. Que se muera como este, claro, como este joven de 36 años, que tal vez hay ciertas culpas. No te voy a hacer el loco, papá. Que tal vez hay ciertas culpas. Yo creo que el amor, o sea, uno siempre como, aunque se dice que los padres no son dueños tuyos como los que hablábamos ayer, pero inconscientemente uno siempre siente cierto grado de pertenencia y el perder un hijo independientemente de la edad, porque, no sé, también cuando muere joven, el niño puede ser, no sé, mi hermano murió a los 14 años, por ejemplo, y mis viejos siempre se preguntaban, o sea, ya tendría, en un accidente, fue muy trágico porque él era muy sano, tuve un día para el otro, tuvo un accidente fatal, perdió la vida y nosotros, digamos, como familia quedamos devastados, mi mamá destruida, una depresión casi dos años tirada en cama que no quería ni levantarse, y la gente le decía, pero tenés más hijos y qué sé yo, tenés cinco hijos más, no es así, pero... No es comparable el amor de uno con el otro, ni se suple, no es capaz, o sea, yo te digo, yo tengo dos nomás, claro, no es capaz, yo, gracias a Dios las tengo las dos y todo, pero tú decís, ya, pero si pasara algo yo tengo a otras, no, no hay posibilidad, no que tengáis otro, ni nada. No sé lo que tú decís, aún a mis padrinos, digamos, también perdieron a uno de sus hijos en un accidente, tal cual como la Mariela, eran dos hijos, uno de ellos murió y quedaron con ella, y para poder, no reemplazar, pero sí llenar un poco este vacío, o suena un poco mal, pero espero que me entiendan, adoptaron, pero aún así, mi madrina, digamos, es una cosa que, que hubo una parte de ella que se muere, terapia que tengáis, acompañamiento que tengáis, adopciones que hagáis, una parte de su vida se da. ¿Sabes qué me recordó eso? Hablando con, bueno, dentro de los amigos que tengo, uno que es psicólogo, una vez siempre me dijo, citando una famosa frase, dice, lo que la gente todavía no entiende, es que cada vez que ve una tumba, tiene que entender que por lo menos ahí hay dos personas enterradas, la que está físicamente ahí, y la otra que se llevó con él, que puede ser su pareja, o en este caso, digamos, el padre que no aguanta, al ver a su hijo, que claramente se llevó una porción de él. Además que yo lo que siento que se lleva ahí, es como, no sé, yo estoy camino a hacerlo, y creo que... Ya lo eres, porque ya está ahí. Imagínate que a mí me pasó algo muy particular, que a mí me cambiaron el sexo en este periodo. Ah, te habían dicho que era... Entonces, cuando a mí me cambiaron el sexo y me dijeron que era lo otro, ¿cachai? Un día en trauma, y mi mujer me decía, Juan, ¿qué te pasa? Habla, dime algo. Claro, porque se te cambiaron la persona, ¿no? Perdona, y lo único que me salió es como que yo dije, perdona, es que, ¿sabes qué? Fue como vivir un pequeño luto. Claro, te habés ilusionado... O sea, imagínate que se parte desde ese inicio... O sea, porque es como decir, tú tenías yo una hija, yo no tengo un hijo. Un hijo, claro. Porque otro. Pero yo ya había empezado a hablar desde el punto de vista de ese género. Entonces yo me imagino que hoy día uno abre... No hay razón, ¿ah? Abre, ¿cómo se llama? Un tesoro, porque un hijo es un tesoro, es prestado. Yuno va, como decís tú, descubriendo que era una súper buena mamá, una mujer sensible y todo. Yuno va entregando de eso, se lo entrega y lo va colocando en él. Entonces el día cuando tú veís que este cofre es maravilloso, y el día de mañana, ¡fah! Se te va el cofre. Se me lo arrebatan. Se te va la mina. Porque, perdona, y puede tener las mismas cosas malas que puede tener esta causalidad de Silvese Estalón. También hay que agregarle que no todo es maravilloso. A lo mejor hay algunas figuras que son no siniestras, pero son figuras también que se recuerdan. Fíjate que lo hablábamos ayer, Juanjo, también que en realidad a nadie le enseñan a ser padre, a nadie le enseñan a ser madre. Uno se maneja claramente, yo creo, y principalmente por los instintos. Tú estabas hablando de como una cosa que te pasó, te violentó esto del cambio de sexo durante el embarazo de tu señora. Pero fíjate que eso muestra que cuando uno tiene un hijo, quiero llevarlos a la muerte de la pequeña hija de Daniela Campos. Hace tres años atrás, Daniela Campos fue madre. A los 11 días de vida de su pequeña Florencia, ella perdió la vida lamentablemente. Y acá hubo mucho, se habló mucho, se dijo tal vez que ella era irresponsable porque había sacado a esta pequeñita, que había nacido más chiquitita, que se la había llevado de bien. Sí, ella había hecho unas consultas, ¿no? Y ella previamente había hablado con su pediatra y todo. Y yo en horas de la tarde de hoy, justamente, la escuché en un programa en nuestro canal, en un contacto telefónico donde ella decía que próximamente ella iba a contar los motivos y las causales de la muerte de su pequeña hija y que en realidad ella se sentía que se estaba liberando un poco, porque además del dolor tremendo que le ha tocado vivir, ella en algún minuto se sintió cuestionada como madre, se sintió casi como que la hacían responsable de esto. Porque mezclaron con una vida más farrandulera. Tal cual. Entonces, tú decías ahí... Uno es muchas personas y esto es solo una... Y uno tiene la capacidad de ser muchas personas. Y a mí me gustaría antes solamente mostrarle esta frase que fue una de las frases que de esta noche yo elegí para mostrarle acerca de la muerte de la pequeña hija Daniela Campos. La verdad es que lo vivido este año no se lo desearía ni al peor de mis enemigos, porque una cosa es enterarse de lo que pasa día a día y otra es vivirlas en directo. Mi alma está herida, dañada y sufrida, pero puedo decir que la aceptación se da con el tiempo. Esto fue en agosto del 2010, casi un año después de que había pasado este lamentable hecho, al año justamente. Y vemos que ella, perdónese, habla, la aceptación se da con el tiempo. O sea, aprendes a vivir con el dolor. Sí, claro. No es como que se te olvida ni que pase. No, por supuesto. Uno no lo sepulta en la memoria. No. Solo físicamente y uno aprende a vivir con eso. Mi pregunta es que gente de los medios, así que están expuestos, quizás, si es que no son crueles con ellos, porque hay personas del medio de la Frandu, los tratan pésimos y a la oportunidad que tienen lo hacen pedazos. No machacan. Y hay otros que son un poco más cariñosos, pero el tipo luego lo tratan, digamos, en el escalo medio humana. Quizás, en algunos famosos, perder un hijo, hasta su propia profesión les sirve, porque la constante pregunta sobre el hijo los obliga, quizás, a hacer una tarea que otro, en otras condiciones, se recluye y comenzó a terminar dos años encerrado, no te parás, no querés ver nada, y en una vez te morís tú, de verdad, y te morís tú. Pues te muere el alma. Entonces, quizás, puede que hay algunos que lo ayudan a sacar a la fuerza por último. Esto es relativo como lo que decía Gonzalo, cómo se lo tomaba uno, ¿no es cierto? Pero yo pienso que en el caso de una persona que es famosa, que tiene una vida muy expuesta, digamos, yo creo que todo lo que te pase a vos cuando tenés exposición es mucho mayor. O sea, tanto en los éxitos como en los fracasos. Los golpes son más fuertes, y una pérdida de este estilo y de este grado, digamos, de magnitud. Pienso que es tan devastador que te puede llegar a matar o a devolver la vida por completo y luchar, como en el caso de Marisela Santibáñez, que ella con la pérdida de su hija se puso como, viste, que ahora está con todas estas cosas de eventos solidarios, dando charlas motivacionales. Yo creo que la vida en general, yo creo que la vida en general te pone pruebas. Y esta frase que traigo a continuación tiene que ver con eso, que también es una frase, lógicamente, que Daniela Campos dio. La vida es muy buena, muy linda y muy sabia. Y solo Dios sabe por qué pasan estas cosas. La vida te da y te quita. Y quizás estas cosas te hacen ver la luz. Hoy quiero ser un mejor ser humano y que Florencia se pueda sentir orgullosa de mí. Demostrarle desde donde ella esté que pude haber sido una buena, malo. Oye, a mí me duele la guata con esto. Ya, eso sí, eso lleva una frase de alguien que pasó la primera loma, al menos, ¿cierto? Y que eso es lucidez, claro. Eso es entender lo que te pasa y nada. Cuando una persona dice eso, uno empieza a confiar en esa persona plenamente. Porque entendió muchas cosas de golpe. En el caso particular de la Daniela hay varios conflictos que se cruzan. Uno, que tuvo con la clínica, que en este momento ella cuestionó, ella está en juicio, cuestionó directamente al ministro de salud, Mañalit. Que era el director médico. Que era el director médico. Entonces, ahí hay un serio conflicto. Después, claro, se le muere a los pocos días de haber nacido y ella también se cuestiona si ella fue la culpable de haber sacado su agua, de haber llevado de viaje. Y fíjate que me ha tocado conocer casos de personas que mueren sus hijos a los pocos días de haber nacido, a los meses, y ese es un dolor que los hace separarse a esas las parejas. Pero ese fue el caso. El caso se separa. En un altísimo horizontal. Se separa. En un altísimo horizontal. En el caso de la Daniela Campos me pasa que, yo igual la conozco, trabajé en algún minuto con ella, entonces, una cosa es que, claro, se te muere el hijo, pero después uno espera que de este sopetón que te da la vida, de esta caída libre que te da y de este dolor gigante, uno tenga un respiro y la pobre niña, que lo ha pasado mal, que le siguen pasando cosas malas, que sigue estando internada por la cosa de la tiroides, en fin, entonces, como que, pobre, porque uno ve que la, como que, en el caso de este tipo de mamá, no me quiero, no me quiero enfocar en la Daniela Campos, en sí, pero de repente mujeres que tienen más mala cueva en la vida. Pero, ¿sabéis qué, Javi? Yo siento que ella sí ha tenido fortaleza y ella ha demostrado una interesa que tal vez buscan mujeres. Porque lo que decía Gonzalo, o sea, ella terminó con su pareja y está ahora en pareja con otros. Y, claro, porque no son capaces de llevar este dolor de compartir. Es muy loco porque uno se imagina que ese dolor, yo no tengo hijos, pero uno se imagina que ese dolor lo debieran de enfrentar junto en pareja. Sí. Y unirse más. Yo cuando tuve el accidente, yo les conté ayer el accidente que sufrió mi hijo cuando tenía cuatro años. En la piscina. Tres años. ¿Contaste hacerlo? Por ahí, sí. Bueno, la verdad que afortunadamente no hubo ningún problema de ningún tipo, casi un milagro. Y de las cosas que nos dijeron en la clínica, que me llamó poderosamente la atención, digamos, y nos dijeron, bueno, quiero que sepan que ustedes por el seguro de la clínica tienen al psicólogo de la clínica a vuestra disposición. ¿Pido psicólogo de la clínica a nuestra disposición? ¿Para qué decías vos? Compadre, el psicólogo de la clínica tuvimos como ocho sesiones. Mi hijo no se murió. Mi hijo no tuvo ninguna secuela, no tuvo ningún daño. Y créeme que la situación fue particularmente compleja. Es muy difícil, es súper compleja. Absolutamente. Hay culpabilidad, hay como empatarse. En mi caso, en mi caso era, yo creo que aún más difícil, porque yo soy un tipo autoflagelante en general, en general en mi vida. Autocrítico fuertemente. A morir, y ustedes saben. Sí. Bueno, acá yo tenía un, hasta el día de hoy lo tengo y lo trabajo más bien, tengo una culpa asumida, que mi señora nunca me dijo si en realidad tú tuviste la culpa. Porque ella se culpaba también, entonces no era un problema que fue culpa tuya y la culpa cruzada, que es muchas de las razones por las cuales se separan, que nos dijo este psicólogo. La culpa cruzada. La culpa cruzada. Yo te he hecho la culpa a ti, tú me echaste la culpa a mí. En mi caso no, era culpa separada, no es verdad. Y así todo, la cosa en un minuto estuvo a punto de preguntar, ¿por qué? Y uno al final dice, ¿por qué? Bueno, porque a mí por lo menos me pasa, que es contrario a lo que tú decías ahí de Nantemaga, que te estaba escuchando atentamente, yo todo el tiempo estoy pensando que sería de mí si alguno de mis hijos se muriera, todo el rato. Y tiene que ver con un nivel de aprehensión extrema tal vez. Y porque durante un par de minutos uno de mis hijos estuvo muerto. Yo a ese cabrón lo miro y digo, esto es lo más parecido a un regalo. Perdona, imagínate que a ti te habla una persona que es un par, que es en este caso con un título que es un psicólogo. En este caso a ella le habla su propio interno, su propia reflexión de lo que decías tú y rescatando lo que decías, perdona, rescatando lo que dices tú. ¿Por qué ella? Su nuevo yo. Su nuevo yo. Porque tiene que ver que ya no es un psicólogo que te habla de cierta manera para que tú entiendas. Este es una bocanada, es un golpe desde adentro hacia afuera que te dice, y es una reflexión muy propia porque ahí la verdad única y exclusivamente la sabe ella. No la sabe nadie más. Lo que pasa a mí sí, cuando yo leí esta frase, y esa parte donde dice, demostrarle desde donde ella esté, que puede ser una buena madre, a mí te lo juro que es una sensación que se me abre el corazón y se me pone así. A mí me parece algo con esa frase que era lo que iba a decir, Maca, me parece enfermo. Y me parece que de verdad hay un proceso de, claro, lo que decías Alfa, que pasaste la primera valla, pero todavía tenés ganas de, o sea, quiero que ella vea que puedo. Ese pendiente que no vas a poder jamás solucionar. Tal cual. Y tenés que asumirlo. Pero es como, nací sin un brazo, nací con esto y así es la valla. Y hay un nivel de culpa, porque ella dice, demostrarle desde donde ella esté, que pude haber sido una buena madre. Hay un nivel de culpabilidad en esa frase. Y aparte de lo que no va a ser posible, porque la realidad es otra, la nena no está, la nena falleció, la realidad es otra. Y me pareció espectacular que vos tocara el tema de los psicólogos, porque la verdad que nosotros a veces estamos muy pendientes de lo que es la salud física, si te duele, no sé, la guata, la vista, la cabeza, pero muchas veces no estamos pendientes de nuestra salud mental. Y cuando tenemos este tipo de situaciones, que ojalá nunca nos pase, pero nos van a pasar porque... Departe la cabeza un golpe así. No acudimos a especialistas que nos traten estos casos, psicólogos y psiquiatras, que para eso están... Esto no pasa solo. No, la gente piensa que ir al psicólogo o al psiquiatra es para gente loca, y no es así. No, nos ayuda un montón. Y yo creo que en este tipo de situaciones, Mariela, sí se necesita de ayuda externa, porque yo creo que tratar de sobrellevar a una situación como esta debe ser, si no imposible, casi imposible. Pero en estas situaciones también se vive, uno no está solo. En este caso, Daniela Campos tiene una hermana amilliza, su gemela, Denise Campos, y ella dijo esta frase. ¿Tu hermana? Sí, su hermana es gemela. Daniela no está en condiciones de nada. Este es el dolor más grande por el que puede pasar una persona. Es muy difícil alentar a alguien que pasa por esto. Y a nosotros no nos queda más que acompañar. Y la verdad que tú decís, sí, solo en un minuto así de terrible, en un minuto así de doloroso, solo te queda acompañar. Y decir, aquí estoy, ¿qué más? Y pasa también que yo creo que los familiares también acompañan lo que más pueden, pero los familiares también siguen con su vida. Entonces, en el caso de Denise, o en el caso de la mamá de Daniela, o no sé quiénes la habrán acompañado en su minuto, siempre hay una instancia primera, ¿no? Que es cuando está el shock. Pero después el tiempo pasa. Y uno es el que vive en el duelo, lo digo por mi madrina, digamos. Que ella decía, escucha, de repente uno la pillé, uno me acuerdo, una vez la pillé como viendo fotos del hijo que había muerto. Y, pero, ¿qué está diciendo acá sola? No, pero es que me adelanta la tía, a ustedes, viendo fotos. ¿Cómo hay a la tía, cacho? Porque la misma mamá que perdió el hijo, dice, ya soy cacho, ¿me entendí? Pero es un buen humorio. Y son sentimientos tan personales. Sí, por supuesto. O sea, ¿cómo explicar? ¿Cómo tenía prueba? Claro, ¿cómo yo les puedo explicar, por ejemplo, que yo de repente no dormía? Bueno. Insisto, mi hijo no murió. Yo soy aprehensivo, sí, soy antroflexionante, sí, soy extremadamente, todo lo que ustedes quieran, sí, pero finalmente mi hijo no murió y quedó perfecto, pero yo había noches que no dormía. Pero imagínate, imagínate una persona que se le muere al hijo. Es terrible. Es como, perdón, es como que es terrible. Es como un castigo. Mira, tengáis la religión que tengáis, creéis que, pero es como un castigo, así no es. Sí. O sea, es un castigo, es lo más injusto que te va a pasar en la vida. Así es como van. Yo pino igual que tú. Así como que agarra un palo, romper auto, sacarle la clesta a todo. Mi mamá pertenecía a la iglesia, era, mi mamá cantaba muy lindo, y cantaba en la iglesia, enseñaba a los chicos. Pero era así como parte. Cuando pasó la situación, mi mamá se dejó tanto con Dios, yo me acuerdo de escucharla a mi mamá insultando a Dios. Pero eso es, yo encuentro que eso es muy normal, y la persona que dice, no, es que ella no tenía fe. Felipe, déjame preguntarte una cosa. Perdóname, y a lo mejor es súper personal la respuesta, pero me gustaría, si poder compartir, en esos momentos en que tú no duermes, ya sabiendo que él no muere, si tú te empiezas a replantear cosas de ti propiamente tal, de saber que esto en definitiva es una segunda oportunidad, que es un regalo no solo para tu hijo, sino que también es para ti. Absolutamente. Absolutamente. Pero, o sea, a ver, Juan José, yo no me sentí papá en propiedad, y lo digo en serio, cuando nació la Elisa, mi primera hija. Yo creía eso. Pero cuando le pasó lo que le pasó a Crescente, ahí sí, yo siento que me titulé de papá. No porque sea un papá bacán. No me siento ni siquiera cercano a ser un papá más o menos bueno. Porque me encantaría ser como fue mi padre conmigo, me encantaría ser siquiera parecido. Pero sí te das cuenta que para ser papá no solamente es hacerle agugú a la guagua y mudarlo, sino que la responsabilidad viejo que significa ser padre es potente. Un poco lo que hablábamos de los padres irresponsables, ¿no? Es muy potente. Tal cual. Pero ¿saben qué? Cuando decidimos hablar de estos famosos que han tenido que lamentablemente lidiar con este dolor y la mayoría de ellos enfrentarlos públicamente, a mí se me vino a la memoria y me imagino que a ustedes les va a pasar lo mismo, el caso de este joven de 26 años que el 28 de octubre del 2006, o sea, hace casi 6 años atrás, perdió la vida en una plaza en Pedro de Valdivia cuando él andaba en bicicleta y un grupo de jóvenes le fue a pedir fuego y él no respondió. Aaron Vázquez fue el que le pegó el Valdivia en la cabeza a Alejandro Inostroza, el que perdió la vida una semana después en la clínica Santa María y el dolor de esta madre. En abril, hace un par de meses atrás, después de 6 años, esto fue lo que dijo la madre de Alejandro Inostroza. Yo recuerdo a mi hijo todos los días, voy al cementerio los fines de semana, le celebro el cumpleaños, pienso en el asesino al que solo condenaron a 7 años y que hoy cumple solamente con reclusión nocturna. Es una burla para nosotros. Esto fue el 3 de abril de 2012, como le decía yo, hace un par de meses atrás donde María Eugenia Villarroel, la mamá de Alejandro Inostroza, hizo estas declaraciones a un medio. Ahí hay dolor y rabia. Ahí hay una mezcla justamente. Y ¿sabe qué? Ahí vuelvo un poco atrás en lo que significa la forma de la muerte. ¿Cómo le llega la muerte? ¿Cómo te arrebatan? ¿Cómo esta mujer, María Eugenia, su único hijo, le arrebata en la vida un cabro chico que tenía casi 18 años, porque a los 3 días después de esto cumplía 18 años, entonces era menor de edad en el día de la muerte, del que mató a Alejandro. Y él le pega un bate de béisbol en la cabeza, le quita la vida, le quita la vida a este joven, le quita a sus hijos, a estos padres, que han pasado 6 años y tú decís, claro, o sea, ella no puede seguir viviendo con este dolor. Ella ha tratado de salir adelante, lucha con esto constantemente, pero se encuentra cada rato con que la justicia no hace lo que ella espera, la justicia no le ha respondido. Perdió su matrimonio. El dolor y la impotencia es peor todavía porque le dio porque se demora. Tal cual, y lo que decía Gonzalo, Gonzalo, aquí nuevamente se pasa lo mismo que comentabas tú, un matrimonio que también se disuelve. Ellos no fueron capaces de lidiar con este dolor. El padre de Alejandro estuvo 3 años con una depresión salvaje en donde no pudo trabajar, donde no fue capaz ni siquiera de volver al trabajo y ahora recién hace poco está trabajando y ha tratado de retomar su vida. Pero han pasado 6 años y el dolor es el mismo. Es que lo que pasa es que irse a prisión por matar a alguien sea prácticamente lo mismo que por dar un cheque sin fondo. Él cumple con reclusión nocturna en un instituto. Pero es más fácil. O sea, una cosa que tú decís, se lo han pillado en discoteca en el norte de Chile. Han pasado situaciones que imagínate el dolor que debe sentir esa madre. El otro lado no está prendido, no hay justicia, no hay nada. Es una hueá brava. Claro, porque es lo que dice Salfate, no es menor, porque esta madre está todavía en un supuesto golpeando una mesa, reclamando a otras personas que tienen la capacidad y, y, y perdona, o sea, la capacidad y la reflexión de saber qué es lo que están haciendo. O sea, si hoy día, imagínate que esa señora vaya caminando y se encuentre con este personaje en la calle, cara a cara, con esa libertad que ella hoy día no tiene de poder decir, compadre, yo quiero optar libremente de tener a mi hijo de nuevo y no puedo. Pero él camina delante mío. Claro, lo ve como una húmla que es un poco lo que le pasó a los papás de Jorge Matute. Los papás de Jorge Matute no solo se separaron, sino que además Jorge Matute, que era líder sindical de la NAP, se murió de cáncer. Y a mí no me cabe la menor duda que se murió de cáncer del dolor de, no solamente que hayan matado a su hijo, que lo hayan hecho pebre, lo hayan hecho polvo y que lo hayan encontrado después de mucho tiempo restos de su hijo. Ustedes se imaginan, o sea, es terrible ese dolor. Es una cosa, pero... Es una imagen que se tiene a la cabeza. O sea, yo me acuerdo del hermano que hablaba permanentemente en los medios, en fin, la madre de este cabro y yo la he entrevistado en innumerables ocasiones y al final, perdóname que te diga, pero es súper entendible la reacción que puede haber porque, claro, tú te puedes consolar que tu hijo finalmente murió. Pero que el gallo que lo mató se ande paseando y además no es una burla el que el tipo se está paseando. Es una burla del sistema. Una burla de la vida. Entonces, ¿cómo no haber alguien que diga, eso está mal hecho, hay que cambiarlo? Les quiero contar algo que... Y es legítimo pensarlo. A mí me llega mucho el tema porque, de verdad, o sea, mi hermana falleció hace 10 años y nosotros le hicimos un juicio al gobierno. Ay, tranquila. Bueno, lo que usted está diciendo es justamente... Nunca, perdón, puedo. Dele, dele, dele. Nunca ha sido justicia, el abogado se vendió a la parte culpable, digamos, y nunca hubo un juicio y ese es el dolor más grande que tiene mi familia y mi mamá después de, aparte del dolor de haber perdido y de la forma en que murió mi hermano. Mariela, que finalmente es el mismo caso que estamos hablando acá. Justamente que nos damos cuenta que en realidad esto es mucho más cercano de lo que todos pensamos cuando hablamos de la muerte de un ser querido tan importante como es un hijo. Nos damos cuenta de que pasa aquí, al lado, al famoso, al no famoso, a todo. Da lo mismo como haya sido, muerte natural, muerte accidental, asesinato, el dolor es el mismo, las causas dan lo mismo. Vivir con este dolor para toda la vida es lo más terrible que le puede pasar. Nosotros, producto de tanta violencia que se vive, decidimos mostrar hoy día cómo los famosos también tienen que enfrentar lo mismo que enfrentamos todos. Esto es. Si la gente es capaz de aprender de esto, sería bueno que el sistema también lo aprendiera. Sí.